Vamos a bailar ese tema que nos dice como disco nuevo los pipopes Y ese tema se basa en los Estados Unidos Gira de Mayo California Nueva York Mix Pedro Perea La Cuna Dicen Solideros en Movimiento TV Pasión Solidera Dicen La Pequeña Danaí Dicen y Lupita Ese Bellos La Perrada Sabroso Carnalitos Maservoy Pequeños Cachorros Y ahí Caballeros 13 El Roy Carnalitos Santasma Echale sabor Niñas del Mar Una noche me quedé Contemplando el panorama Se llama Lucerito Un lucero que llora Un lucero que llora Como una estrella Todos los cachitos de la 23 Que se ha escapado del cielo y en la nieve está escondida ¿Cómo se llama la canción? Lucerito Porque has perdido tus raros encantos en la tierra Ese tema lo pueden checar A través de la fleximanía Vídeos solideros La Cuna La Cuna Ese piano para Richard TV Máginas hermanas solideras La Cueva del Ocho Chávez Luis Pedro Pérez La Cuna Dicen Esa guitarra Llegaron mis aigados Los buitres Desde Oriental Boludo Chispa Negro Chucu Dionisio Familia Hernández ¿Cómo dicen? Entonces me transformé Solo para el vago Hasta la 50 West New York Todos los callegueros El Vago En la 57 West New York El maldito Travíos Latimor Chemo Memi Desde Atlixco Luis Pedro Pérez La Cuna Discos Caballos Locos De Citalco Llamas a que desde ahí Llovinos De las 7 El Play ¿Qué? ¿Cómo se llama la canción? Ahora venga el piano Allá muy lejos Escucha tu llanto Allá Sabroso La Cuna La Cuna El Masco La Cana Ese piano Por el famoso Cosán La Conga De Corazón Vienes en tu juicio Allá Venga ese piano Primos Pedro Pérez La Cuna Ese saludo a Sebastián Tijuana Baja California Para la Chabela Del Glorido El sonido Más curado La Cuna La Cuna La Cuna Desde San Miguel de Relejos San Miguel de Relejos León 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 Cris Paranoicos Échale ese piano Germancillo Y los niños con pelos Allá Disco Nuevo Mix Pedro Pérez Vardinha El y el Panta 14 de los Romero Vargas Ese Chomino Chamacos Logos Junio Bala Charac Arlegas La Rapiosa Dicen Échale ese piano Para las Tarras Gemelas Allá Dragones Es Mosco Chaparro Bariluigi Pollo Yoki Costas Cabena Verón El pendejo Que es No Debo decir eso Para el Mosco Y el Maya Allá Luce Porque has perdido Tus raros Encantos En la Tierra Allá Muy lejos El señor Jaime Y la señora Maricela Es el circo Rulo Paco Y Diego Toda la familia Nieves San Martín Exmeluca Escucha tu llanto Luce Todos los angelitos Semellar Cameritos Anidosa Casi guapos San Juan de Westin Los en la Tierra Pachitos de los 13 Escucha tu llanto Llegó el barrio Huelva Organización San Jodito San Andrés Cholula Mi niño El balú El rey de los sacos El cubano Inaís Isabel El matute Pa' los chifugos Allá Jessel Vimo Sin Amor Allá Adriana Keo Keito Lexisius Sexis Sabroso Al tono y al tobole Confundiéndome en la niebla Sabor Ese taco Y la banda Bello Toda la perrada Germancillo Changán Los cuervos Sabroso Lucerito Llegan las princesitas En la Tierra En la Tierra Apa pinche letrista No fueron a la primaria Va las princesitas Y el mudo Allá muy lejos Es tu llanto Mi mamá aquí Allá A ver Esas princesitas Enviaron Llegan las princesitas De la noche Llegan las princesitas ¿A tu por qué te echas a la chava? Perdido Tus raros Encantos En la Tierra San Pablo Del Monte Tlaxcala Desconocidos Huaco Chiqui Nechil Publicidades Alejandro Mix Emoterio Llegan las princesitas Que has perdido Tus raros Encantos En la Tierra Allá Se hace Tu llanto Llegan las princesitas Uno y dos Mix Pedro Perea La Cumbra Dino 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 A ver Los tipos La Cumbra La Cumbra La Cumbra Pachitas De la Tres Mix Pedro Perea La Cumbra Se hace Lucerizo Mix Pedro Perea La Cumbra La Cumbra La Cumbra La Cumbra La Cumbra Llegan las princesitas Apparently Coats Las